Música Damos inicio a un nuevo capítulo del Rincón de Manuel, acá en la ciudad de Santiago, en el barrio Brasil y hoy día vamos a empezar con algo nuevo, que es la presentación de un libro que está a cargo de Marco Sí, mira, durante los años 70, 80, para ser más específico, durante todo el año 80 hubo un libro que marcó una generación, sobre todo aquella generación que estaba dispuesta a luchar contra la dictadura de manera más radical, más frontal, aquellos que participaron en la acción armada ese libro se llamó La Montaña, algo más que una inmensa estepa verde ese libro de Omar Cabeza Lacayo, Comandante Sandinista relata la historia de lo que fue la formación, los inicios del Frente Sandinista y todo lo que significó andar en la montaña construyendo este ejército que finalmente el 19 de julio de 1979 libera a Nicaragua, lo que se llamó la Revolución Sandinista pero además lo logra concatenar con la lucha de Sandino contra el imperialismo norteamericano por lo tanto, estos son parte de la historia de rebeldía de nuestros pueblos en América Latina Canción de Amor para los Hombres es la continuación de La Montaña, algo más que una inmensa estepa verde es un libro que hay que conseguírselo, hay que leerlo para poder darse cuenta de la voluntad del tesón con que gente como nosotros, gente como ustedes es capaz, con la fuerza que es capaz de tratar de construir un camino de libertad, de independencia, de soberanía, de emancipación para nuestros pueblos y por lo tanto, a partir de ahora entonces cada vez y en cada programa vamos a mostrar libros recordando la historia de liberación, la historia de rebeldía de emancipación que han construido nuestros pueblos Sí, me acuerdo yo también de que este libro era un libro que nosotros, que era clandestino me acuerdo que hacíamos fotocopias lo trajíamos fotocopiado así que es una aclaración recomendado para que lo leamos y continuemos con esa historia del Frente Sandinista que aprendimos a conocer en la lucha contra la dictadura Bueno Marco, volviendo a los temas que nos convocan hoy día y que tienen que también continuar con lo que fue el programa anterior que tiene que ver con esto de la criminalización del movimiento social hoy día esto ha avanzado con una fuerza bastante brutal donde todo lo que está en la agenda hoy día tiene que ver exclusivamente con bombas con agentes de seguridad con infiltrados con ese tema y nosotros queremos hoy día plantearnos en el análisis lo que tiene que ver cómo el movimiento social los que luchan los que hoy día han quedado ausentes de la política nacional hacen una contraofensiva para poner lo que nos interesa a nosotros que es la agenda social la agenda del movimiento de las demandas de las demandas por la recuperación de los derechos y en ese marco nosotros nos interesa fundamentalmente poder analizar en qué está hoy día esta situación la verdad es que como muy bien algunos compañeros han señalado si hay una palabra que pudiésemos decir necesaria para mostrar lo que lo que necesitamos es que debemos desterrorificar la política que se está haciendo hoy día o sea debemos volver a instalar lo que por todos lados la nueva mayoría y la fuerza de la alianza el bloque hegemónico ha tratado de imponer o sea ha tratado de imponer el terror es el plan que tiene el enemigo el movimiento popular las fuerzas sociales tienen que colocar colocar encima el plan de desterrorificación de la política yo creo que esa es como la urgencia lo que requiere el movimiento social hoy para para instalar nuevamente las demandas si nosotros nos adentramos un poco más en lo que ocurre en el país abstrayéndonos de lo que nos han impuesto esta agenda política mediática que nos han impuesto nos vamos a dar cuenta que en el país hay cientos de conflictos sociales todos los días sindicales los pescadores el pueblo mapuche que reprimido o sea hay una gama importante de luchas sociales que que la nueva mayoría junto a la alianza han tratado de apagar y así han metido en lo fundamental la reforma tributaria la reformita tributaria dando posibilidades o en un acuerdo que ya lo hemos señalado en nuestro programa en un acuerdo donde efectivamente no está presente el mundo social y el mundo popular sino que están presentes en la cocina los bloques de poder y en particular los empresarios entonces hay que traer nuevamente a la mesa esas demandas está el tema de la reforma educacional la reformista educacional que que estábamos peleando todos contra el lucro y que ahora han tratado de imponer esta idea de el lucrito o sea ya no es el lucro sino que han tratado de enmascararlo a través de un lucrito y nosotros creemos de que lo que hay que retomar es la agenda que tiene que ver con los cambios estructurales que estaba pidiendo para el país toda esta movilización todo el mundo social sobre el cual el movimiento estudiantil ha actuado como un eje catalizador de otras demandas la el cobre la FP las ISAPR el código laboral o sea cosas que hasta el momento se quieren mantener acalladas la asamblea constituyente es un tema aparte que ya a nadie le interesa hicieron gran propaganda de que se votara por ello porque la asamblea constituyente la asamblea constituyente y la asamblea constituyente y lo cierto es de que de eso no hay nada y lo que pretenden algunos es hacer una asamblea constituyente burocrática que está al servicio de nuevo de los poderosos la quieren cocinar esta vez en alguna sala del parlamento en la nueva cafetería donde se gastaron miles de millones de pesos la quieren cocinar cocinar allí y que sea en definitiva más de lo mismo nosotros creemos que es importante ya lo comentaremos más pero se viene una marcha estudiantil donde el movimiento popular tiene que ponerse a disposición de este esfuerzo de los estudiantes que quieren cambios reales no quieren cambios reales solamente en el tema educacional sino que quieren cambios reales de fondos estructurales en lo que es la sociedad que vive si marco mira y un dato importante que tiene que ver con la reforma tributaria que se hizo en medio de toda esta agenda mediática que fue esto de la que se incorporó y que fue el perdonazo a los capitales donde la repartición de capitales se hace un 8% y se le hace un perdonazo y además son capitales que nosotros ni siquiera sabemos de donde vienen que pueden venir del narcotráfico pueden venir de negocios ilícitos y entonces esos son datos duros que muestran la esencia de esta reforma tributaria que tiene que ver a la larga financiada o entregar privilegio a los mismos de siempre que son a los grupos económicos y en este caso en el tema de los capitales y en el tema de la reforma educacional de esta pequeña reformita lo que queda claro es de que hoy día se fortalece el lucro los colegios particulares subvencionados bajo otras figuras hoy día van a estar recibiendo esa plata que recibían de una parte del Estado otra parte que recibían de los apoderados van a recibir la obra del Estado y mucho más y por lo tanto se va a fortalecer incluso los mismos sostenedores van a poder van a tener un suerdo van a poner su suerdo entonces hay una serie de antecedentes que tienen que ver con esta reforma esta reformita que le hemos denominado nosotros que es la reforma educacional y en el caso de la movilización yo creo que lo fundamental para nosotros es que esta marcha del 9 esta marcha convocada por la CONFES y otros sectores estudiantiles tiene que ser una marcha que ponga al centro la agenda de movilización la agenda de la calle que cualquier avance que permita que esta reforma sea más profunda o se pueda avanzar en esa dirección tiene que ver con la calle es imposible este año ha sido un año donde la calle ha estado prácticamente a un nivel mucho más bajo podríamos decir que ha sido exitosa esta campaña o estas medidas que ha tomado el gobierno de la nueva mayoría de que hay sectores estudiantiles en este caso la juventud comunista la izquierda autónoma que han de la revolución democrática que han han puesto paño frío a la movilización estudiantil cuando lo que se requería era que las reformas fueran al calor de la movilización social y por lo tanto para nosotros para los movimientos sociales es tremendamente importante para las organizaciones políticas también de izquierda es importante que esta marcha del 9 sea una marcha en la cual todos nos pongamos a disposición del movimiento social porque es del movimiento estudiantil porque es esa movilización la que además instala la agenda también de todas las otras demandas sociales si además hay que hacer una ecuación que yo creo que es necesaria se planteó el movimiento estudiantil el 2006 pero a partir del 2011 en particular logró imponer la idea de que había que debían existir cambios en todo lo que significaba la educación chilena y en ese sentido lo que lo que en definitiva logró ese esfuerzo ese cambio fue justamente la gran movilización que estuvo en la calle que estuvo en la toma de colegio que estuvo entonces hoy el intento de aquellos que quieren hacer esta reformita es la desmovilización es en definitiva para imponer esta reformita se necesita la desmovilización de las fuerzas populares de las fuerzas sociales del movimiento estudiantil entonces es evidente que lo que necesitamos es para reinstalar la agenda de cambios estructurales en la educación y en todas las demandas que tiene el movimiento popular es de nuevo vamos a tener que usar la herramienta en la calle eso por un lado por lo tanto yo diría de que hay dos grandes acontecimientos que van a ocurrir en octubre el principal digamos por la connotación que tiene desde el punto de vista político por un lado es la gran marcha estudiantil del 9 de octubre donde las fuerzas políticas sociales populares deben colocarse a disposición de este movimiento estudiantil para poder levantar las demandas este movimiento estudiantil que ha sido catalizador de demandas sociales debe colocarse en plena disposición como diríamos en otros tiempos combativa o sea vamos todos a esta gran marcha la segunda cosa importante evento importante que va a ocurrir en octubre es el 12 de octubre donde hay que acompañar a uno de los pueblos que habitan en este territorio que le llamaron Chile que es el pueblo Mapuche que conmemora junto a otros pueblos la invasión de los españoles y donde tenemos que acompañar en esta demanda sentida de la autonomía de la soberanía donde permanentemente hay una represión sobre este pueblo y donde nosotros creemos que es importantísima nuestra presencia la presencia del mundo político del mundo social de los dirigentes amigos que puedan estar y apoyar la demanda del pueblo Mapuche somos pueblos hermanos que convivimos en un territorio y por lo tanto que es necesario de que esta demanda esa fuerza ese apoyo esa solidaridad se haga presente el día 12 de octubre si otro antecedente en en el silla estos días había una represión tremenda al pueblo Mapuche es un pueblo que está constantemente en luce y va nuestra solidaridad para los hermanos Mapuche en el silla y a todos los que lucen en el territorio en los territorios del sur para recuperar sus tierras bueno hemos concluido una parte de lo que es el programa de hoy para pasar al invitado que en un instante estará con nosotros bueno nos encontramos nuevamente en el rincón de Manuel con una invitada una nueva invitada ¿es segunda vez que tenemos una invitada? sí en el rincón de Manuel bueno es Carina Oliva presidenta del partido Sembrando Socialismo y hoy día hemos querido invitarte para que nos cuente en qué está el partido de ustedes cuáles cuáles son las tareas que se han propuesto qué es lo que están qué es lo que están pensando y qué es lo que están haciendo para este momento político y día que estamos viviendo en el país hola un saludo para todos bueno el proyecto nuestro lo que es Sembrando Socialismo es una iniciativa que empezamos a trabajar ya desde enero donde empezamos a buscar la fórmula de empezar a convergir con algunas organizaciones o más que organizaciones con algunas personas con quienes habíamos trabajado durante la campaña presidencial de Toda la Moneda y ahí nos hemos ido encontrando con distintos liderazgos compañeros que se han ido sumando entonces nuestra propuesta era superar algún espacio para dar un espacio nuevo común que se diera lugar a un nuevo proyecto un proyecto político que se define en sí mismo como socialista que se propone desde un espacio claro que es la izquierda cuyo horizonte fundamental es el socialismo es el horizonte nuestro entonces desde nuestra perspectiva no hemos ido concordando y trabajando con algunas personas se sumó es parte de este esfuerzo quien funda también este esfuerzo compañeros como Alan Castro Héctor Testa que había sido Héctor había sido de Red Zurda había sido un partido progresista Alan es parte del movimiento poblado de Lucamao y así hemos ido trabajando con distintas personas en regiones que estuvieron en la campaña como León y la Cuña que fue candidato a Core en Los Ángeles y ahí nos hemos ido trabajando con ellos y definiendo el proceso que estamos viviendo nos dimos una etapa inicial como proceso de inicio de 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 donde nos definimos ciertas tareas para dar un congreso ya a finales de noviembre y principios de diciembre la idea en ese congreso es dar el puntapié ya más formal más institucional en donde hoy día estamos en estas etapas previas que son como los debates internos nuestra propuesta respecto a al proyecto país que queremos cómo enfrentamos las políticas de alianza cómo vemos lo que está pasando en el gobierno actual el análisis que estamos haciendo del Chile actual no solo en los últimos seis meses del actual gobierno sino como se ha ido caminando el país nuestra propuesta hoy día fundamental en cuanto a Chile la hemos definido como una democracia radical desde ahí hemos ido trabajando una democracia radical participativa comunitaria que tiene ciertos elementos políticos que los hemos ido analizando los estamos debatiendo todavía como puntos centrales como puntos de encuentro para dar avances más profundos de aquí en adelante en una política más transformada en un actor político real del país hoy día somos unos actores que nos estamos conformando como actores para el resto nosotros venimos haciendo distintas acciones políticas participando en distintas organizaciones todos los que conformamos hoy día sembrando socialismo y la idea es transformarnos en un actor visible desde la izquierda sin tener miedo ni prejuicio de decir que nuestro proyecto político es el socialismo y tratar de confluir con distintos aspectos que confluyen en la izquierda como Mar para Bolivia y los procesos de integración latinoamericanos el ser parte de un transformar un proyecto país de la izquierda no ser los contentatarios generalmente o los denunciantes morales de la política de los otros sino que nosotros presentar un proyecto país me gustaría si es factible ahondar un poco más en los aspectos unitarios como ustedes ubicados en un lugar y bajo la idea de que la perspectiva del proyecto es socialista si han avanzado claro hay muy poco tiempo digamos desde el inicio del envión del proyecto pero como han hurgado en 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 esta esta gran cantidad diversa y una verdadera diáspora de la izquierda entonces ustedes más o menos cómo se ubican en qué lugar esa es una pregunta y la segunda es este proyecto tiene perspectiva de participación en las elecciones de inscripción de algún instrumento electoral o de inscribir a Sembrando Socialismo como instrumento electoral y cómo piensan hacerlo cuál es la idea más o menos esas dos preguntas bueno en agosto entre las definiciones puntuales que tuvimos porque nos dimos tareas como más de corto plazo en este primer periodo que son estos tres o cuatro meses de aquí a diciembre en donde nos propusimos que el esfuerzo de ir buscando la unidad era un esfuerzo permanente que no se acababa y nos pusimos algunas metas primero generar una ronda de conversaciones con todo el mundo de la izquierda que representara parte de lo que fue el programa que también trabajamos que fuimos parte y disputamos en la elección presidencial del año pasado los temas del programa de gobierno ese como en términos programáticos era parte de uno de los puntos de donde empezar a buscar alianza y acuerdos políticos con las distintas fuerzas de la izquierda no solo fuerzas políticas sino que también la fuerza social porque entendemos también que hay una hay una misma idea entre las fuerzas sociales y las fuerzas políticas que nosotros creemos que no tienen por qué estar separadas cuando son los mismos seres humanos y los mismos sujetos históricos que conforman cada una de esas partes por lo mismo para nosotros es fundamental el diálogo con todas aquellas fuerzas y que estén en la posición de generar espacios de encuentro también porque tampoco somos mesías para venir a resolver el problema histórico de la izquierda queremos ser parte de un esfuerzo de buscar un trabajo de unidad pero ese trabajo de unidad también está en la lógica de hacernos responsables de la izquierda como un proceso político como espacio político de disputas de los espacios políticos de la disputa de los espacios de poder no solo como la izquierda como una definición política moral que lo somos también una política ética una disposición ética de la política de la democracia del socialismo pero a la vez también un referente político en cuanto a las decisiones que por ejemplo viene con la segunda pregunta para nosotros lo importante es entrar también en lo que son las disputas de poder porque sentimos que no es excluyente de un proceso político hoy día en Chile las condiciones políticas y sociales sobre todo la ciudadanía el pueblo está en un proceso de completo marginación de las tomas de decisiones y en esa marginación también estamos nosotros a nosotros nadie nos pregunta si estamos de acuerdo con la reforma vocacional con el presupuesto del próximo año como somos parte de la ciudadanía de este pueblo que está haciendo políticamente por un sistema político que es legitimado desde la dictadura somos parte completamente extraña y ajena entonces queremos ser parte de esas transformaciones porque no nos vemos como un autor diferente a la ciudadanía a la sociedad civil que no se involucra en la política hoy día somos tan parte como aquellos que hoy día no son ni se reconocen parte entonces queremos asumir la responsabilidad de ser parte de las transformaciones y para eso nos vamos a dar desde noviembre en adelante después del congreso de noviembre o diciembre que estamos ahí definiendo bien las fechas para que todos los compañeros vengan de la región y no tengan esas complicaciones dar inicio al proceso de inscripción de un instrumento legal no sabemos si se termine llamando Sembrando Socialismo puede que sí pero ese es un debate que se dio en este periodo como nosotros definimos este proceso este periodo como Sembrando Socialismo puede que sea el nombre pero también puede que no lo sea hay varias alternativas que ya se están debatiendo los compañeros dicen uno dicen otro además el tema del nombre siempre es complejo y si queremos ser parte de la disputa de las elecciones municipales parlamentarias CORE y entrar en la disputa de cada uno de los espacios de poder creemos que somos responsables también de aquello que hoy día ocurre en el país tenemos que sernos parte con nuestro proyecto con nuestro programa y también buscando cercanía con distintas fuerzas políticas y distintas fuerzas sociales actores políticos y actores sociales que estén dentro de esta lógica de la izquierda que se definan de izquierda que no tengan vínculos con la nueva mayoría eso es muy importante para nosotros nosotros no tenemos vínculos con la nueva mayoría no queremos un proyecto político cercano a la nueva mayoría porque sabemos a qué se refiere cuál es el proyecto ideológico de la nueva mayoría más allá de las reformas que tiene entonces nuestro con quienes no queremos trabajar lo sabemos muy claro con la nueva mayoría no con la derecha tampoco entonces es con todo el mundo de la izquierda que quiera también transformar y ser parte de una fuerza unida otra pregunta que tiene que ver con esta bueno entendiendo que están en un periodo de articulación que se han dado a tiempo territorialmente cómo se están proyectando en regiones en algunos sectores estudiantiles sociales bueno nosotros tenemos distintos espacios donde nos estamos desarrollando y también estamos viviendo un proceso de rearticulación y de reareunfinamiento por ejemplo tenemos más trabajo en lo que es la octava región la tercera la décima esas son nuestras regiones como más de desarrollo más potente en el resto tenemos compañeros al igual pero nuestro proyecto va trabajándose de distintos frentes desde los desde sectores estudiantiles tenemos compañeros que son dirigentes en el mundo estudiantil también tenemos compañeros que son parte de lo que son de los brazos sindicales compañeros del senado por ejemplo que es parte de este esfuerzo y nos hemos ido articulando en distintos espacios el esfuerzo está en no definir ningún a priori cuáles hoy día para nosotros son todos los espacios tan relevantes y tan importantes territorialmente buscamos que cada espacio también se articule bajo las necesidades y fortalezas que tengan además ustedes también tienen buena conexión buen trabajo en el tema poblacional que es un tema importante claro tenemos compañeros que se manejan bastante bien ellos trabajan en organizaciones nuestro proyecto tampoco es absorber ninguna organización nosotros somos nuestros compañeros son parte de organizaciones y en eso ellos son respetuosos también de aquello entonces el trabajo de ellos ha ido más en términos de ir en este proceso como de polinización entregando un espacio de desarrollo del debate que nosotros hemos tratado de ir instalando esa es como la tarea que hoy día hay porque como estamos en un proceso tan reciente nuestro proceso se ha volcado más un proceso como más de polinización de esparcir un poco para empezar después a ordenar cada una de las redes que tenemos trabajamos de distintos espacios y estamos generando redes de trabajo redes de apoyo estamos dándole muy duro el trabajo incluso comunicacional nos damos la tarea de estar estudiando bastante estar escribiendo periódicamente tratando de sacar algunas entrevistas etcétera como una pregunta digamos que no para cerrar yo diría esta entrevista que ha sido bastante esclarecedora de lo que está haciendo Sembrando Socialismo el Congreso es un Congreso maitén no van a haber invitados de las distintas organizaciones políticas con las que tú me decías que tenían más cercanía o con los que intentan articular otras cosas para desde ya que el Rincón de Manuel tenga la posibilidad y una credencial para poder ir a formar el Congreso ¿cómo están viendo el Congreso? Bueno nosotros en este proceso estamos haciendo todos los aparatajes más logísticos del Congreso en el último encuentro vinieron alrededor casi 100 personas igual ya gente y sobre todo regiones entonces este proceso para nosotros es fundamental entonces para también mostrar un poco el trabajo que hemos ido haciendo desde lo interno y también en los espacios externos con las otras organizaciones es que lo más probable entre el diseño que hemos tenido y que fue más o menos lo que hicimos en enero la primera jornada para que sea de dos días el Congreso sea una jornada más de debate político con otras organizaciones algunas temáticas para que también se sientan parte de cómo vamos confluyendo con algunas otras fuerzas sociales políticas para que no se sienta que nosotros estamos creciendo solos aislados en un mundo que no es aislado y de ahí dar un paso más a lo que al otro día un debate más en la lógica interna que tiene que ver con las definiciones más políticas estratégicas el diseño de la inscripción el diseño de lo que viene para el 2015 que ya se acerca después de las elecciones municipales que un año empieza a pasar muy rápido y así el primer día va a ser como más abierto bien bueno agradecerte Karina que nos haya acompañado en este programa del Rincón de Manuel es un espacio abierto para las organizaciones sociales para los partidos políticos de izquierda y bueno dejarlo a todos invitados a que vean el programa y estén atentos a los nuevos capítulos del Rincón de Manuel muchas gracias por la invitación gracias a ti gracias